Escuchame una cosa Rafael., ¿Me podes mirar? Te necesito en la pelea. Metete en la pelea, carajo. ¿Sí? ¿Me pongo a hacer? Dale. No me va a hacer julepe, eso es lo que vas a hacer. Julepe, no. No tenías miedo. Estoy viendo qué hace. Bueno, ¿eh? Sí, ya viste lo que hace, ya sabés lo que hace. ¿Qué te dijo? La distancia, la distancia. Alejo el largo. No te metas en el palo por palo. Trabajá de afuera. Metés dos manos y salí para un costado, salí para el otro, lo tenés que cansar. ¿Te quedó claro? ¿Eh? No entres en el cruce, te dan bocar siempre, señor. Atenta a eso, ¿sí? Te va a romper la boca, Rafa. ¿No ves qué del tablo se incluye ahí? ¿Te puedo callar la boca, infeliz? Bueno, bueno, Ringo, bueno. Trácame bien. Háseme caso a mí, ¿sí? Háseme caso a mí. Acuérdate que tiene brazos largos y acuérdate que pega duros. Dame el agua, dame el agua. Dame el agua. Abrí la boca. Vamos. Vino a pelear o a jugar al ring raja. ¿Qué mierda vino acá arriba el ring? Ah, pará, cariño. ¿Qué me decís? Si vos no podés ver. ¿Qué sabes que estoy haciendo? Porque no se me ve en nada. Te pago en tu respeto. El campeón ve la pelea fumando y vendado debajo de la... Se lo voy relatando a la pelea. Va bien, va bien. Mucho bueno. Sí, buen equipo tengo, ¿ah? Me he dejado un solo, buen equipo. Pero no sea, no sea mariqueta, no sea capricho. Usted cree que ya le ganó la pelea del pibe. Eso creo. Si lo vea, el campeón tiene miedo, tiene miedo. Está cagado entero, tiene miedo. No subestimes, Alejandro. Escúcheme, escúcheme. ¿Sabe una cosa? Sí. Usted no lo está viendo al hijo del oso. ¿Esto qué me dice, hijo? No lo está viendo al hijo del oso. No lo está viendo. No, Torda, me equivoco. Lo está mirando al hijo. Muy bien. Por eso, porque usted quiere venganza con el Ringo. Cree que esto es un trámite con el Rafael y se equivoca. Ya, ya, te preocupes. Se equivoca. No, a lo estupidece. Sí, sí, bueno, muchas veces a lo estupidece. Pero esta vez no, esta vez está diciendo la verdad. Ahí está. Está sobrando la pelea, alejo. Muy bien, muy bien. Te van a llevar puesto, alejo. Bueno, bueno, ahora vengo a pelear, no quiero hacer terapia. ¿Puede ser? Bueno. Entonces, va y si gane. Pelé, pero pelé con los gobelines. Los gobelines no están simplemente colgados al pedo. Vájate el pelé. Póngan los gobelines. Pérez. Mirálo, mirálo. Mirálo, mirálo, Ringo. Mirálo, Ringo. Le está diciendo qué hacer. Está diciendo qué hacer. Yo no puedo creer lo que está diciendo. Son dos perijugios, de verdad. Dale, Ringo, vos lo conocés, alejo. Así nos los truquitos de él. Dale, así le rompés la boca. Vos decime todo lo que sabés, Ringo. Vos sabés lo que significa esto para mí. Sí, ya lo sé. Sí, ya lo sé. ¿Está? Vos olvidate que es Alejo. Que te quede claro. Cuando tiras, vos tenés que romper, entrar, trabajar y salir. Cuando tiras, rompes, entras, trabajas y salís enseguida. ¿Te quedó claro eso? Sí, sí. Te podés olvidar que es Alejo. Olvidate que es Alejo. Vos olvide que es Alejo. Trabajé como dijimos. Dame un cal. Bueno, creo que lo teníamos. Sí, dame. Trabajé como dijimos. ¿Está? Sí. Hacé el caso, Ringo. Esperaste que esta pelea no la vas a ganar. Segundo fue afuera. Esta pelea vas a ganar por tu cabeza. Abrí la boca. Vamos, vamos, Rafa. Rompé la boca. Vamos, vamos. Corre a Lula, toma la iniciativa. Tranquilo, tranquilo. Dejó, camina, camina. Hasta arriba, la va. ¿Quieren liquidar el pleito? ¿Te puedes apagar ese hueco? Bueno, aguantá, Ringo, aguantá. Rafael, salí de ahí, da un paso atrás. Da un paso atrás, no pelees, salí de ahí. Se está calentando la pelea, señoras, señores. Sólida defensa de vital. ¿Pero qué mierda está haciendo? Alejo la guardia, la guardia. Hasta que acorre a Lula. Caminá, caminá. Cállese la boca, carajos. Aquí que a Tiel es uno solo. Todo el impusión. No lo puede encontrar. Dale, dale, loco, no lo importa. Dale, bajo, dale, que metele puente, loco, dale. No lo puede hacer, no lo puede hacer, no lo puede hacer. Atrás, sin golpe. Escúcheme, lo están trabados. Alejo le hizo un clincha a Rafael. ¿Pero qué hace? No, tranquilo, tranquilo. Vox. Métale a la izquierda. No la dé, no la dé respiro, carajo. ¡Cállate! ¡Una, pula! ¡Una, pula! ¡Ey! ¡Cállate, hombre! ¡Golpe por golpe! ¡Vamos, Alejo! ¡Reventalo, reventalo, vamos! Pero cállate, hombre. ¿No ves que está peleando con el hijo del oso? Pero, si es Alejo y... ¿Cómo? ¿Pero a quién hay que alentar? A los dos. ¡Vamos! ¡Pegue, pegue! ¡Arricónelo! ¡Pegue, Alejo! Le están pegando a Rafael ahí, ¿eh? Al que le están pegando es a Rafael. ¡Ay, pero esto va a ser una carnicería, por Dios! ¿Para qué habéis permitido esto, ves? Es como la vida, Jesús. Hay tristeza y alegría, alegría y tristeza. A veces empata, ojalá empata. Yo creo que tendríamos que echar por Rafael, que es del club. Alejo también es del club. Bueno, pero Alejo se apartó, se fue. Entonces, ¿por qué? ¿Vos se echó por Alejo? Eva está muerta por Alejo. No, ya no. Está, ahora tiene otros caminos exóticos. ¿Caminos exóticos tenés vos? ¿Le contaste a todo el mundo que te retirás y te vas a Madrid? ¿Eh? Me dijiste que no ibas a decir nada. ¿Qué ibas a...? ¡Origor! Usted se va. Si tengo que rescatar una ballena. ¿A ti está una ballena? ¿Por qué una ballena? Lo deja, por una mujer. Hijo mío, hay cosas que tiran más que una yunta de bueyes. Además ya se ha terminado la vocación de servicio, el amor a la humanidad, toda esta cosa. Ya se ha ido todo. Padre, oiga, ¿por qué no le habla usted de esto a la gente? Que para eso estamos, ¿no? ¿Yo? Sí, usted. ¿Por qué le habla todo el mundo? Bueno, ya está bien, hombre. Deja de pegar así. Mira. ¡Derecha arriba, rato! ¡Levantalo derecho! ¡Querés, carajo! ¡Bien! ¡Ay, lo bien que le sentó el matrimonio! Por favor, dice... ¡Genaro! ¡Mirá bien, porque cuando te hagan recorrer la luna te mata! Eso, hijo, siéntate. Muy bien. ¿Qué haces acá, Gloria? ¿Qué te importa? Va. ¿Cómo estás, Antinito? ¿Vos bien? Y en papá y mamá son novios otra vez. Hijo, por favor, no cuentes esas cosas que generan un poco de envidia. ¿Sabes? Cuando uno tiene una familia tan hermosa y feliz, mejor no lo cuentes a otras que no. Bueno, qué suerte. Dale mi pesa, me arringo, ¿sabes? Igualmente. ¡Muy bien, muy bien, chinesito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien, muy bien, chinesito! ¡Azul! Ahí va. ¡Una, adelante! ¡Una, adelante! ¡Dale, dale! ¡Muy bien! ¡Dos, mira! ¡Tres! Tranquilo! ¿Puedo seguir? Tranquilo. ¡Box! ¡Se levantó! ¡Salí ahí! ¡Fa un paso en un estado! ¡Ah, Listo! ¡Ah, buen! ¡Arriba el golpe! ¡Stop! Pero corre a luna, ¿le dio para qué ahorre? ¿Para qué mierda? El raúl fue para... ¡Guachín! ¡Guachín! No, 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 no voy a venir. No, 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 respira, respira. Hondo, respira. Hondo, tranquilo. Tira la toalla, ingeniero, tírala. No servís para nada, ni adentro ni afuera del rinco. ¡Ey, Brenda, no viste a mi mujer! ¿Qué mujer? ¿Qué hacéis acá? No, no la vi, salí de acá, guachín. Bueno, tratame bien, loco, tratame bien. Yo también soy una persona. Casi. Casi, casi. Encima de este lugar para gente importante, no para vos. Voy a llamar a mi mujer porque me están cañando. ¡Eso, eso! ¡Ahí, ahí! ¡Ay, sí, házame chanchito, házame chanchito! ¡No viste la chanchita! ¡Cómo se quiera chanchito! ¡Ay, Pepito! ¡Ay, Pepito! No, Pepito, que quiero escuchar cómo va, ¿viste? ¿Ahí qué? No, te quiero concentrado acá. Pepe, dejá eso, acá, ahora, acá. Bueno, 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 te quiero... Bueno, si está bien, lo que pasa es que vos sos una señora de casa, sos la señora de Carrasco. No le pongamos rótulo ahora, Pepito. No, no, no. Ay, pero, pero... ¿Qué me pasa? Estamos cerquitos, no estamos negros. Sí, para vos. Señora, ahí como estoy, ¿sabes como estoy? Guachín, mi amor, ¿cómo estás? Hola, mi amor. Yo tengo que arpear el tosiento para que vea la pelea y no está acá. ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que me detoré un poquito, porque me puse a hacer un postrecito para vos y me salió horrible, lo tuve que hacer de nuevo. Y, bueno, te quería sorprender, mi amor, para cuando vengas del trabajo. Pero ya estoy saliendo para allá, ¿eh? Fue a hacerte dulce, gracias. Ay, sí, mi amor, para vos. Menita, ¿cómo estás vestida, loco? Porque vos siempre andabas medio de novitas, te miran todos los chabones. No, 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 me pueden mirar, pero yo soy tuya. Bueno, rescatate y vení, loco, ¿eh? En serio, yo soy tu marido, respetame. Bueno, chao, mi amor. Beso. ¿Cómo la manejo, la minita? Bueno, qué lindo que está. ¡Guachín! ¡Eh, Ringo, aguantá! Chao, mi amor. Yo agarré a abrir la boca. ¿Qué? ¡Guachín! ¡Dale, Rafa! ¡Te amo, mi amor, te amo! ¿Me viste que estaba acá? Ay, tú eres genial. Lo bien que estuvo, ¿no? Estoy casada con él. Ya nos casamos hace poquito. Me vino bien, sé que lo tengo atendido. Está como contento. Ah, ¿viniste al final? Sí, no me quería quedar en casa, la verdad. Bueno, ya termina igual esto, ¿eh? Lo tumba Rafael, lo mata y lo liquida. Y menos mal, espero que sea rápido, porque la verdad que hace un calor acá adentro, hay un olor que no se puede ni siquiera respirar. ¿Viste el regalito que tenemos al lado? El regalito. Su oficial está saliendo con Ringo. ¡Eh! ¡Hola! ¿Cómo estás, mamita? ¿Qué te has visto, Camila? ¿Cómo estás? Me enteré de posulaste para concejal. Qué bien, qué bárbaro. Qué vocación de servicio, ¿no? Me encanta que haya mujeres así como Gosto, para la afuera, para afuera, para afuera, y otras somos un poco más familiares. No, ¿me sacás una foto para el Face? Sí, mi amor, claro. Ponete ahí. Dale. Te ha chequeado, ¿eh? Tu sexo con Ringo. Ahí está. ¡Ay, estás tan linda! Tranquilo, tranquilo. ¡Guachi! ¿Qué? ¿Qué carajo haces hablando por teléfono? ¿No estás hablando con mi señora, loco? Me estás controlando, recontroladora. Bueno, listo, pero... Tranquilo, hielo, hielo, hielo. Escuchame, mirame. Tranquilo, ya está. Hielo, hielo, respirá. Ay, Pepito, hazme chanchito. ¡Chanchito! ¡Ay, mi amor!